Hola, en esta presentación hablaremos de débitos y créditos. Objetivos al final de este podremos definir débitos y créditos, enumerar saldos normales de cuentas y explicar cómo funcionan los débitos y créditos. Primero, queremos echar un vistazo al sistema de contabilidad de doble entrada y reconocer que el sistema de contabilidad de doble entrada se puede representar de múltiples maneras diferentes, incluyendo como hemos visto antes la ecuación contable, lo que significa que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Podemos registrar las transacciones utilizando esta ecuación contable como lo hemos hecho en el pasado. Esa ecuación contable es la base detrás del balance general donde tenemos los activos, pasivos y patrimonio que representan el hecho de que el balance general estaría en equilibrio. Por lo tanto, si la ecuación contable no está equilibrada, entonces el balance general estaría en equilibrio, el balance general estaría en equilibrio. Otra forma de decir que la ecuación contable está en equilibrio, ahora vamos a pasar a la tercera forma de ver el sistema de contabilidad de doble entrada para ver que está funcionando. Y esos mismos conceptos de equilibrio se representarán con la idea de débitos y créditos. Cuando pasamos a débitos y créditos, a menudo cuando aprendemos contabilidad, a menudo aprendemos primero la ecuación contable, porque es una ecuación simple y agradable y las ecuaciones son algo que todos hemos visto antes, luego generalmente echamos un vistazo a los estados financieros. Antes de empezar a crear los estados financieros con débitos y créditos, después de haber examinado el sistema de contabilidad de doble entrada en términos de la ecuación contable, es muy natural preguntarse, ¿por qué estamos pasando a débitos y créditos? Cuando entiendo completamente esta ecuación contable aquí, y cómo registrar transacciones dentro de la ecuación contable y más el balance general y todos los estados financieros no tienen débitos y créditos en ellos. ¿Cuál es entonces el punto de aprender débitos y créditos? Para responder a esa pregunta, compararía los débitos y créditos con algo como construir una casa con un destornillador versus un destornillador eléctrico. Y que los débitos y créditos cuando construimos los estados financieros, en realidad podríamos construir los estados financieros completos usando la ecuación contable, pero es mucho más voluminoso. Si hemos visto algunos de esos formatos extendidos de la ecuación contable, es mucho más voluminoso de usar que los débitos y créditos, los débitos y los créditos van a agilizar el proceso, nos facilitarán la compilación de datos y poner esos datos en un formato que se pueda convertir más fácilmente en estados financieros. Entonces, si estamos trabajando en un nivel sustancial, con la creación de estados financieros y la acumulación de datos, y tratando de establecer cómo se deben acumular esos datos, es mucho más eficiente usar débitos y créditos que la ecuación contable. Entonces, cualquier tipo de contabilidad más allá de cierto punto, tienes que aprender débitos y créditos, es algo que tienes que hacer. Y para aprender débitos y créditos, solo tenemos que memorizarlos. Para utilizar esta herramienta, solo la base del uso de esta herramienta significa que tenemos que aprender débitos y créditos de un nuevo concepto, un concepto que no es solo una ecuación, una ecuación que es matemática que hemos visto antes, sino nuevos términos con nuevas definiciones que solo tenemos que memorizar, tal como memorizaríamos un juego. Así que cada vez que aprendemos algo nuevo, incluso si puede ser algo agradable, y la contabilidad puede ser algo agradable solo para mover estos números de una manera similar a jugar a las damas. Pero para jugar el juego de las damas, tenemos que movernos, tenemos que saber dónde van las piezas en el tablero. Lo mismo va a ser cierto para los débitos y créditos que necesitamos, necesitamos saber dónde van las piezas. No hay forma de evitar el hecho de que solo tienes que memorizar eso. Es lo mismo para algo como la música, tenemos que aprender escalas, o tenemos que aprender a memorizar algunas canciones al principio para tocarlas, o como esas notas se juntan de alguna manera. Para reproducir música, solo tienes que memorizar eso antes de que podamos pasar a trabajar realmente con esas herramientas. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es como el tablero de ajedrez aquí, vamos a poner nuestras piezas en el tablero, nuestras piezas serán los tipos de cuenta. Ahora bien, estas no son las cuentas reales porque, por ejemplo, dentro del efectivo dentro de los activos, tenemos como efectivo, suministros de cuentas por cobrar, pero estos son los tipos de cuentas. Y dentro de esos tipos de cuenta, podemos ver que es donde se alinearán en términos del tablero en términos del tablero de débitos a la izquierda, créditos a la derecha. Así que recuerda esa terminología. Todo lo que estamos hablando en términos de débitos y créditos significa que esta es nuestra placa plana, y las debitaciones estarán a la izquierda de esa placa plana. Los créditos están a la derecha de ese tablero de avión. Cualquier otra definición de cualquier otra noción preconcebida que tenga de débitos y créditos, necesitamos sacarla de su mente. Y solo piense en la idea de que los débitos en los créditos de la izquierda a la derecha. Los créditos no significan aumentar o disminuir los débitos y los créditos no son inherentemente buenos o malos. Y muchos de nosotros tenemos nociones preconcebidas en términos de que son los débitos y créditos debido a términos como tarjetas de crédito, o hablar con nuestro banco, cuando van a acreditar nuestras cuentas o algo así que las tarjetas de débito te dan lo que quieres para eliminar todo ese tipo de cosas de tu mente. Podemos hablar más adelante de cómo esos términos derivan del término original, que básicamente no es más que como las piezas en un tablero de ajedrez que van en los créditos de la izquierda a la derecha, y mirar los orígenes de esos términos, y cómo podemos pensar mejor en ellos en nuestras mentes cuando tratamos con ellos en la vida real. Pero por ahora, tenemos que poner esas ideas de que débitos y créditos son separados y usarlos en nuestra vida cotidiana según lo necesitemos. Y mantener esta definición ya que trabajamos con los estados financieros como débitos, o solo en los créditos de la izquierda o a la derecha, entonces solo necesitamos alinear nuestras piezas en el tablero. De acuerdo con el conjunto de reglas. Estas son solo las reglas al igual que las reglas para configurar un tablero de ajedrez, lo que significa que los activos serán cuentas de saldo normal de débito, pasivos serán cuentas de saldo normal de crédito, el capital va a ser una cuenta de saldo normal de crédito, en términos de la ecuación contable, eso es todo lo que hay que hacer. Solo tienes que memorizar eso. Y tienes que tener la hoja de trucos frente a ti mientras trabajas en las transacciones a medida que trabajas en las transacciones con una hoja de trucos, comenzarás a memorizar esto si estás aplicando el tipo adecuado de proceso de pensamiento, de lo cual hablaremos más adelante. Entonces, por supuesto, es la ecuación contable aquí, los activos iguales a los pasivos más el patrimonio se pueden representar básicamente, ya que los activos están en el lado izquierdo de la cuenta T o débitos, y los pasivos y el patrimonio están en el lado derecho de las cuentas T o créditos. También va a ser nuestro balance. Tenga en cuenta que todo el balance general es este activo igual pasivos más patrimonio, así que podemos pensar en el balance y la ecuación contable y los débitos y créditos, todo de la misma manera. En algunos casos en este formato, entonces vamos a tener el estado de resultados que da un pequeño giro a nuestra ecuación contable aquí, el estado de resultados que incluye ingresos, que tiene un saldo de crédito normal, y gastos, que tienen un saldo deudor normal, estas van a ser las cuentas de la cuenta de resultados. Tenga en cuenta que los ingresos y los gastos solo aumentan, lo que significa que los clientes solo nos pagan, por lo que solo aumentarán o los clientes solo nos pagan y solo pagamos gastos como la factura de servicios públicos o los salarios y lo que no es la compañía de servicios públicos no nos paga, los empleados no nos pagan, solo va en una dirección, las transacciones solo van en una dirección. Ahora, lo complicado aquí es el hecho de que la nota de ingresos y gastos no son parte de la ecuación contable, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Y es posible que recuerde al trabajar con la ecuación contable, que cada vez que hacíamos algo con ingresos y gastos, lo incluíamos en la sección de equidad. Y la razón es que todo el estado de resultados es en cierto modo, parte del patrimonio, va a ser un componente de la sección de capital. Es algo así como el momento que está sucediendo dentro de la sección de equidad. Entonces, durante un cierto periodo de tiempo, a diferencia de cuando solo registramos cosas para decir una cuenta de activos como efectivo, donde simplemente ponemos todo en la cuenta de efectivo, la cuenta de capital, dividimos las cosas entre, por ejemplo, el capital del propietario, que genera ingresos y gastos. Entonces, cuando pensamos en la equidad como una cuenta, luego como una suma global, una especie de todo número uno, tenemos que tener en cuenta todos los ingresos y gastos. Esta no es una de las cosas más confusas. Cuando pensamos en esto, esta parte aquí, cuando pensamos en los débitos y créditos normales es esta relación entre las cuentas de ingresos y gastos, y las cuentas de patrimonio. Otra cosa en la que la gente suele confundirse es la diferencia entre ingresos y activos, particularmente efectivo en ingresos. Esas son dos cosas diferentes. Tenga en cuenta que los activos en efectivo tienen un saldo deudor normal, los ingresos tienen un saldo de crédito normal, puede pensar en eso como una idea de que la mayoría de las entradas del diario son, ya sabes, buenas o malas, lo que significa que si trabajamos y obtuvimos ingresos, entonces vamos a debitar efectivo e ingresos de crédito. No hay nada malo en esa entrada del diario, todo está bien. Si trabajamos y obtuvimos dinero, todo está bien, pero aún necesitamos un débito o crédito, eso será un débito al activo y un crédito a los ingresos. Así que no hay nada inherentemente bueno o malo, por lo tanto, sobre débitos y créditos. Otra pieza en la que la gente se confunde es la relación entre gastos y pasivos, porque estas son las dos cosas que normalmente no nos gustan. Y de nuevo, los pasivos se acreditan aquí arriba y sus gastos van a ser débitos. Y podemos pensar en algo que realmente no nos gusta hacer, posiblemente pagar la factura de servicios públicos con efectivo o pagar la empresa de servicios públicos o incurrir en una factura y actualmente una factura de servicios públicos y no pagarla, por lo que hemos acumulado la factura que debemos en el futuro. Acreditaríamos el pasivo a pagar y debitaríamos el gasto. No hay nada bueno en que la entrada del diario no sea nada bueno en nosotros. Recibir una factura y deberle, aunque obviamente consumimos los servicios públicos para ayudar a ganar dinero, eso es bueno. Pero el hecho de que incurrimos en una responsabilidad y estamos registrando un gasto, ninguno de ellos es bueno. Y necesitamos un débito y un crédito para que los débitos y créditos sean iguales. Y esa es una forma en que podemos pensar en esto. Revisemos estos equilibrios normales primero, nuevamente. Entonces, los saldos normales, solo tienes que memorizar o tener esta hoja de trucos, tenemos los activos a la izquierda, pasivos y el patrimonio derecho a la derecha de nuestra junta de nuestra cuenta T. Solo tengo que memorizar eso, esa es la ecuación contable, ese es el balance general, luego le agregamos el estado de resultados, que es ingresos en el lado del crédito, débito. Me refiero a gastos en el lado del débito, que es el estado de resultados. Y luego quieres tener una idea de lo que realmente es esta sección de equidad, es realmente todo esto. Y cuando pensamos en el capital indio, el capital al final del periodo de tiempo, vamos a tener que agregar el capital aquí, más los ingresos menos los gastos terminarán normalmente, con un crédito neto. Es decir, los créditos de todas estas cuentas, todas estas cuentas de capital generalmente lo harán cuando sea así cuando consideramos todo esto como un número de suma global. Estamos pensando en una cuenta de saldo crediticio, que tiene componentes de débito, incluido el componente de débito de gastos. Entonces, si pensamos en los tipos de débitos, entonces sabemos que tenemos cosas como efectivo, tenemos cosas como tierra, tenemos cosas como los suministros para automóviles, tenemos el teléfono con una computadora, tenemos edificios y equipos. Estas son cosas que poseemos a partir de ahora, que esperamos ayudar a generar ingresos en el futuro, el objetivo es la generación de ingresos, luego tenemos pasivos, que serán cosas como notas al banco. Son cosas como las cuentas por pagar de los proveedores o nuestras responsabilidades típicas de pareja. Recuerde que el capital es lo que se le debe al propietario, o en otras palabras, puede considerarse como activos netos, lo que significa que los activos menos los pasivos son capital, si es un propietario único, pero el capital del propietario, si es un capital de sociedad colectiva, si es un capital de accionistas de la corporación. Cuando pensamos en la sección de patrimonio, entonces esta suele ser la pieza más confusa si se trata de un propietario único, ya sea una sociedad, ya sea una corporación debido a esa relación. Porque observe aquí que tenemos los activos, pasivos y patrimonio, no vemos el estado de resultados al considerar la ecuación contable en términos de débitos y créditos. Ahora, si tuviéramos que agregar el desglose de la sección de patrimonio en sus componentes, en particular, en los componentes del estado de resultados, entonces veríamos los componentes del estado de resultados de la sección de patrimonio que incluirían ingresos, que es un crédito y gastos, que son un débito. Ahora los ingresos, normalmente solo hay una o dos cosas que recordamos. Al igual que si hacemos un servicio informático, todo lo que hacemos es que el servicio informático tendrá una cuenta de ingresos de gastos, vamos a tener cosas como no el auto en sí, sino la gasolina y el mantenimiento de los gastos del automóvil. Tenemos los salarios, los gastos, tenemos los gastos de comidas y entretenimiento, no el teléfono o la computadora en sí, sino el uso del gasto de la factura telefónica. Ese va a ser el tipo de gastos y tenga en cuenta que los ingresos menos los gastos significan que vamos a tener créditos menos débitos o ingresos netos en el lado del crédito. Entonces, cuando pensamos en la parte de equidad del estado de resultado, resultados, el estado de resultados es parte del patrimonio, notamos que los créditos deben ganar, lo cual tiene sentido porque recuerde que el capital en sí es una cuenta de saldo crediticio. Entonces, típicamente, pensaríamos que el estado de resultados, la ecuación del ingreso neto aumentaría el patrimonio total. Y la forma en que lo haría es que tomaría el saldo acreedor de los ingresos menos el saldo deudor de los gastos, lo que significa que los créditos generalmente ganarán en el estado de resultados, lo que resultaría en un aumento del patrimonio total. Esto tendrá cada vez más sentido a medida que avancemos en el proceso contable y registremos las entradas del diario y veamos el efecto en términos de ingresos netos en términos de patrimonio. Pero solo tenga en cuenta que cada vez que el ingreso neto aquí aumenta, eso significa que el patrimonio total está aumentando, cada vez que el ingreso neto disminuye, eso significa que el patrimonio total está disminuyendo. Vimos que en términos de la ecuación contable, solo tenga en cuenta que la misma relación estará allí. Y cuando pensamos en débitos y créditos, ahora solo tenemos que agregar el hecho de que el ingreso neto es un saldo acreedor neto en el estado de resultados, es decir, los créditos de ingresos o superando los débitos de gastos. Y, por lo tanto, cuando los ingresos aumentan o cuando los ingresos netos aumentan, aumentará el saldo crediticio del patrimonio total. Y cuando los gastos aumentan, reduciendo los ingresos netos, disminuirá el saldo neto de crédito en el patrimonio total. Así que una revisión más de esta cuenta que solo necesitaría memorizar, tendría esta hoja de trucos disponible arriba para usted. Tendremos los débitos a la izquierda, créditos a la derecha, cuentas de saldo deudor, pasivos, cuentas de saldo de crédito, cuentas de saldo de crédito de capital. Esa es la ecuación contable. Es decir, los activos del balance son iguales a los pasivos más el patrimonio. Luego tenemos las cuentas de ingresos de ingresos, que es una cuenta de saldo de crédito y gastos. Esa es una cuenta de saldo deudor. Esas son las cuentas del estado de resultados, los ingresos menos los gastos, es decir, los ingresos netos. Y luego recuerde que toda la sección de equidad es la equidad más las cuentas temporales de ingresos y gastos. Objetivos ahora podemos definir débitos y créditos, enumerar los saldos normales de las cuentas y explicar cómo funcionan los débitos y créditos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.